Sesión 83 De Licho al Hecho hay mucho texto Conocerás algunas formas de escribir puntos de vista acerca de diversas situaciones en un ensayo Público conocedor Llegó la hora Y no, no me refiero a la última sección de mis videos Digo que llegó la hora de hacer un ensayo Así es, Wanda Yo soy Laura y esto es Laura Comunica Y les cuento que quiero entrar a un concurso de ensayos en mi escuela Aprovechando que en el video pasado me topé con este asunto El tema es mercadotecnia y medio ambiente Y ya tengo claro lo que quiero expresar La mercadotecnia debe cambiar sus prácticas a unas más ecológicas Ayudándose de nuevas tecnologías Aunque los productos sean más caros Pero no importa porque cuidas al planeta Aunque nadie te compre y quiebres Bueno, creo que debo organizar mejor las ideas Ay no, me doy ¿Por dónde empiezo? ¿En qué orden acomodo las ideas? ¿Tengo que fundamentar lo que digo? ¿Con qué? ¿Ustedes saben? ¿Le pregunto a Alfa? Sí, Alfa, sé que me puede ayudar como siempre Bien, Alfa 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 ¿Cómo se hace un ensayo? Hola Laura ¿Quieres escribir un ensayo? Bien, encontré información sobre ello que te ayudará a escribirlo Perfecto Alfa, gracias El día de hoy continuaremos con el tema de los ensayos y aprenderemos a escribirlos Así que, sin más preámbulos, vámonos con calma con esta información Para comenzar, recordemos que un ensayo es un texto escrito en prosa en el que una persona expone con argumentos su punto de vista sobre un tema Antes de escribir un ensayo, primero es necesario saber cuál es el tema sobre el que se va a escribir Lo mejor es seleccionar uno que sea del interés del autor La elección puede abarcar varios subtemas Por eso es mejor delimitarlo bien para evitar desviarse del punto principal y comprometerse con demasiadas fuentes de consulta Una vez logrado este paso, se buscan dichas fuentes, las necesarias y las más fiables para tener un panorama general sobre el tema y conocer distintas formas de cómo se aborda Es importante que al leer la información, se comparen y analicen los diferentes documentos para encontrar semejanzas y diferencias en el tratamiento del tema También es importante escribir notas al respecto En este proceso, se encontrarán argumentos a favor y en contra desde el punto de vista personal del autor Todos pueden ser utilizados para apoyar o confrontar la tesis propuesta Para comenzar a escribir el ensayo, hay que tomar en cuenta si el público al que va dirigido es especializado o general para decidir el nivel de lenguaje técnico y conceptual Recordemos la estructura que conforma un ensayo Título Debe ser claro y específico sobre el tema que se va a tratar Introducción Plantea el propósito del autor El tema a abordar Antecedentes Tu postura al respecto Es decir, la tesis del trabajo Y las partes en que se organiza tu trabajo En el desarrollo, se describen las ideas de tu postura sobre el tema La puedes apoyar con las tesis de otros autores e incorporar ejemplos o datos estadísticos También puedes incluir información destacada que no coincida con tu punto de vista y después confrontarla con aquellas evidencias que sí lo hacen En este apartado, se retoman las notas obtenidas de las fuentes de consulta sobre las posturas respecto al tema Cada autor tiene la libertad de presentar sus argumentos, respaldos y confrontaciones de manera afirmativa o negativa y en el orden que mejor le acomode según su intención Para que los lectores comprendan mejor la organización del contenido Se puede hacer evidente por medio de palabras como A continuación, presento el tema Dichos autores difieren en No obstante, hay pruebas de Desde mi perspectiva Y para argumentar, se pueden utilizar expresiones de Comparación Comparación Contraste Causa Efecto Problema Solución Así como palabras que enlazan oraciones como Uso de nexos Conectores Frases que indican diferentes jerarquías y relaciones entre ideas Al final, se escribe la conclusión En la que se presenta una reflexión final Que recoge las ideas que se presentaron en la introducción O alguna propuesta al respecto Es importante retomar la tesis para explicar qué sucedió con ella Y dar un panorama sobre las nuevas ideas surgidas durante el ensayo Para terminar, es fundamental incluir al final del texto La bibliografía o referencias consultadas Dado que el lector no tiene oportunidad de dialogar directamente con el autor El ensayo exige el uso correcto de signos de puntuación En especial la coma Que sirve para hacer pausas Enumerar Separar ideas cortas O introducir una aclaración o explicación Alfa, muchas gracias Ya tengo una idea más clara de cómo y por dónde empezar A ver qué tal En primer lugar Decidí que del tema principal Voy a delimitarlo a Marketing en línea para contrarrestar la contaminación Mis fuentes abarcarán el tema del comercio electrónico Y algunos estudios de caso que apoyen o rechacen mi idea El público de mi ensayo serán estudiantes y docentes especialistas en mi carrera En la introducción explicaré mi tesis que dice El marketing puede apoyarse en las tecnologías en línea para cuidar el medio ambiente En el desarrollo voy a contrastar mi postura con las que rechazan mi idea Después analizaré por qué fracasaron algunos casos Y los compararé con los que tuvieron éxito Para argumentar a favor de mi tesis Y proponer soluciones de mercado que reduzcan la contaminación por basura Y las emisiones tóxicas Las conclusiones dependerán de lo que reflexione en mi ensayo Espero que sean positivas ¿Ensayistas mexicanos? Claro que sí Muchos y muy buenos Lucas Salamán fue uno de los más notables Sus obras reviven la guerra de independencia desde una perspectiva conservadora Más tarde, Justo Sierra plasmó sus ideas positivistas y darwinistas Con ellos se ganó muchos enemigos José Vasconcelos fue autor de La raza cósmica El polémico ensayo que preponderaba a nuestra raza americana En el siglo XX el rumbo del ensayo cambió Octavio Paz criticó su propia época y el imaginario mexicano Carlos Monsiváis estudió los fenómenos sociales y culturales Bajo la crítica al orden conservador establecido Elena Poniatowska nos ha regalado a través de sus crónicas Una visión particular del México que la recibió Ahora sí, llegó la hora de repasar lo que vimos hoy Antes de escribir un ensayo se debe Escoger un tema de interés y delimitarlo bien Buscar fuentes de consulta fiables Analizar y comparar los diferentes documentos Hacer notas para comparar la información entre sí Junto con tu punto de vista Organizar las ideas en un esquema Para redactar el ensayo es necesario saber a qué público va dirigido Si es general o especializado Definir el título Plantear la introducción En ella se señala el tema, propósito, antecedentes y la tesis En el desarrollo se anota la postura respecto al tema Y se apoya o contrasta con la tesis de otras u otros autores Se incluyen ejemplos o datos estadísticos En la conclusión, puedes escribir una reflexión o hacer una propuesta al respecto Enlistar las fuentes consultadas en la bibliografía Utilizar nexos y conectores Perfecto Creo que con esto puedo continuar con la escritura de mi ensayo Enviarlo pronto y hasta ganar el concurso Como ven Yo me despido Los espero en el próximo programa Y estamos en comunicación Adiós ¡Gracias!